Fue el pasado 21 de diciembre que una ciclista identificada como Blanca Chantes fue atropellada cuando rodaba por la carretera Tlixco y Zúcar de Matamoros a la altura de la Junta Auxiliar de la Trinidad Tepango. Víctor Zapata, integrante del colectivo Bicitlan, señaló que fueron más de 200 los ciclistas que participaron en la colocación de una bicicleta blanca en la zona del accidente. Sí, sobre todo la intención es hacer conciencia y el respeto, pedir el respeto a los automovilistas, para que los que nos circulamos en bicicleta, pues también sea de una forma segura, tomar en cuenta que la seguridad vial nos compete a todos los actores en la vía, motociclistas, automovilistas. Y pues bueno, participamos en el evento que se realizó, que organizaron varios grupos y asociaciones ciclistas de Puebla, pues precisamente instalando una bicicleta blanca que significa que en ese lugar falleció un ciclista. En este caso fue la señora que atropiaron en la Trinidad Tepango el 22 de diciembre, la señora Blanca, y pues bueno, nos unimos. De Puebla hicieron una rodada, también hicieron un evento en Puebla, en la fiscalía, y pues de ahí rodaron hasta la Trinidad Tepango. Nosotros como colectivo bicicleta, pues bueno, también hicimos una pequeña rodada de atlisco a la Trinidad. A bastantes ciclistas que venían de Puebla, de calculados que eran casi 200 ciclistas, y pues bueno, toda la carretera federal se vinieron, escoltados por policía estatal. Esta actividad tuvo el objetivo de invitar a los ciudadanos a ser conscientes y responsables al estar frente a un volante. Y pues el llamado fue eso, a que hagamos conciencia con los automovilistas, pues hagan conciencia que también sobre la bicicleta va una vida. Conciencia de todos. Creo que sí se ha hecho una labor, no nada más por nosotros como bicicleta, también otros colectivos. Aquí localmente en atlisco, pues sí vemos un poco más de conciencia, gente que ya empieza a utilizar la bicicleta, con más confianza, porque no lo hacían, porque precisamente le tienen miedo. Pues a todo lo que hay en la vía, ¿no? Y a que les echan lámina, o a veces gente imprudente, ¿no? Ya sean automovilistas, peatones, o motociclistas, ¿no? Entonces sí hemos visto que hay un avance. Hay mucho por hacer, hay un problema que, vamos a decirle problema, que hay muchas motocicletas y ahí es en donde la autoridad también debe de tomar cartas en el asunto. El integrante del colectivo señaló que en atlisco hace falta infraestructura para los ciclistas, además de que en los últimos meses se tiene reporte de tres ciclistas que han fallecido en diversos puntos de la ciudad. Pues los automovilistas a veces que no dan el paso, tanto a ciclistas como a peatones, ¿no? La infraestructura es importante, también hay que ir de la mano junto con la planeación que se tiene para la ciudad, para que precisamente haya medios de movilidad adecuados por parte del municipio, ¿no? Eso es importante. Y pues sí, llevamos una estadística de que tres ciclistas han muerto en dos mil, bueno, a mediados del dos mil veintidós y en diciembre, ¿no? Recordemos a la señora Blanca, que fue el motivo de la rodada, ahorita el veintidós de diciembre. Destacó que hace falta trabajar en la actualización del reglamento de vialidad, ya que la población de motocicletas en Atlixco está incrementando. Autoridad estatal, modificar las leyes, autoridad municipal, actualizar el reglamento de tránsito, ¿no? Porque mucha gente lo estamos viendo y eso sí es en Atlixco algo preocupante, que está aumentando la población, los motociclistas, ¿no? Hay muchas motos y a veces lo hacen de manera, manejan muy imprudente, siendo que ellos son un automotor y deben de conducirse de cierta forma por la vía y pues no lo hacen como tal y eso ocasiona accidentes, ¿no? Recordemos que también está la ley estatal de movilidad, ¿no? Que es lo que estamos también presionando para que los diputados no la dejen a un lado, a nivel federal ya se aprobó, entonces corresponde a los congresos estatales modificar, acoplar la ley estatal de movilidad, precisamente para que haya más sanciones, haya supervisiones. En la ley estatal, la ley general de movilidad, se le da prioridad, precisamente, a todos los que nos movemos por otros medios, ¿no? Y creo que eso sería muy importante que a nivel estatal, pues, la aprueben, la condición en el Estado de Puebla y, pues, poco a poco ir acoplando, ¿no? Y sobre todo, el objetivo es evitar muertes viales, ese es el gran objetivo de esta ley, evitar que vuelva a haber atropellados, que vuelva a haber, pues, alguna catástrofe, ¿no?, algún accidente mayor. Gracias.